toca monitorizar el futuro de melvin malar arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí de madridismo al día tv vídeo dedicado al real madrid femenino vídeo en el cual vamos a hablar de nuevo de esas futbolistas que de cara a 2023 debería seguir el real madrid dentro de la línea de progresión y mejora en las distintas plazas que entiendo que el club tiene que mejorar en este canal hemos traído siempre toda la actualidad los partidos análisis cómo está el equipo presente pero también obviamente vídeos donde tocamos el real madrid futuro jugadoras que entendemos que de un modo u otro nos harían mejorar y que en cierto modo puede ser el momento de que el real madrid pueda catapultar ese tipo de fichajes melvin malar es prácticamente una de las cuatro o cinco jugadores con más proyección dentro del fútbol francés a día de hoy futbolista ya clave dentro del olimpique de lyon futbolista que ganó enteros en este último europeo sobre todo tras la lesión de catoto que es también jugadora con la cual en la selección francesa ha jugado de manera conjunta en alguna ocasión es una delantera total juega en todas las zonas se mueve mucho potente con gol gran definición fuerte corpulenta y bien dotada a nivel técnico con una muy buena conducción y luego que tiene una gran lectura entre líneas a la hora del fuera del juego es una jugadora pues que con 22 años tiene todo el futuro por delante y es una futbolista por la cual el real madrid debería pujar y si termina contrato en 2023 no ha renovado por el olimpic de lyon y obviamente el olimpic de lyon es el mejor club a día de hoy pero siempre os digo hay que estar atento a estas situaciones porque la jugadora en un momento determinado puede querer otro tipo de proyecto y el real madrid todas las futbolistas saben que el real madrid va a hacer sus mejoras de cara a 2023 el presupuesto va a aumentar la cuestión es hasta qué punto y hasta dónde puede llegar el real madrid porque obviamente esta futbolista va a tener oferta de renovación evidentemente creo yo y luego por otra parte también habrá otros clubs que puedan estar interesados en melvin malap es una jugadora que está llamando poderosamente la atención en los últimos meses y que creo que va a hacer una muy buena temporada ya apostaría que sí y que hay que estar muy atentos y por eso digo lo de monitorizar este tipo de jugadoras terminan contrato jugadoras jóvenes de gran proyección pero gran presente y que te mejoran esas zonas donde el real madrid necesita un impulso como es obviamente la zona de 9 donde a día de hoy tenemos tanto ester gonzález como anay cari garcía creo que ahí necesitamos mejorar y trabajar con este perfil de nombre para mejorar realmente a nivel competitivo con los mejores equipos de europa melvin malar coincide en esa línea de mejora y no tienes que pagar traspaso en el caso de que no renueve luego a nivel salarial obviamente tienes que trabajarlo pero insisto si el real madrid quiere crecer quiere dar ese salto quiere dar esas mejoras este perfil igual que hemos comentado algunas que han sonado y que parece que está ahí el madrid detrás alex greenwood luego aquí hemos hablado de alessia russo también atacante harder a otro nivel evidentemente más veterana ya pero jugadoras de un modo u otro que o por experiencia ya por camisetas gastadas al máximo nivel o por proyección a nivel mundial deben ser jugadoras valoradas por el real madrid femenino y por la por la sección en fin chicos me gustaría vuestra opinión que pensáis si melvin malar encajaría en el real madrid pensáis que es el perfil necesario porque para mí después de la llegada de barbara banda de la no llegada mejor dicho de barbara banda el equipo ahí pues se ha quedado creo que necesita algo más y si como se intuye en invierno no se va a hacer movimiento en este sentido pues en verano será cuando haya que hacer los movimientos se ha trabajado bien este verano pero toca seguir mejorando de cara al próximo y melvin malar a mí me encaja y me gusta muchísimo pero dificultad hay obviamente uno intuye en este tipo de operación con un lío de por medio que intentará renovarla siendo máximo y actual campeón de europa y máximo favorito de cara a esta champions seguramente pues es difícil pero somos el real madrid y hay que exigir y aspirar a tener las mejores jugadoras y ese crecimiento lo estamos dando y creo que el 2023 y el 24 van a ser años muy importantes en la sección así que nada chicos dejarme vuestro like vuestro comentario like si os ha gustado el vídeo si no no obviamente dejarme vuestro comentario si queréis mojaros opinar al respecto y nos vemos en el próximo vídeo chao chao